En el vídeo de hoy os voy a compartir una de las mejores estrategias que podemos aplicar en Pendel para exponernos a los airdrops de Agent Layer y a los airdrops de los distintos protocolos de restaking líquido. Es una estrategia brutal que hemos compartido a través de DeFi Galaxy, que ya sabéis que es mi servicio privado para enseñar a la gente a profesionalizarse en el sector DeFi. Ahora mismo hemos cerrado las puertas, pero en la descripción te voy a estar dejando un enlace para que te apuntes y seas el primero en ser notificado en cuanto volvamos a abrir puertas. Así que nada, me presento, soy Jordi del canal de Jordi Incrituron y si te parece, empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. Y volvemos a la carga con Pendel. ¿Y por qué volvemos a la carga con Pendel? Porque tenemos la Season 2 de Eterfi que va a llegar dentro de poco y el airdrop de Agent Layer que seguramente llegue antes de la Season 2 de Eterfi. Y pues nos queremos posicionar lo mejor posible para ello. ¿Y cuál es lo que a nosotros nos gusta más o nos permite exponernos mejor a esto? Pues es el IT de Pendel. Entonces vamos para allá. Lo hacemos desde la Blockchain de Ethereum, eso sí, ¿por qué? Porque en la Blockchain de Ethereum tenemos una madurez de 85 días, mientras que en la Blockchain de Arbitrum tenemos ya una madurez de 23 o 24 días y si os fijáis ya el Inplay de PY está bajando en picado y estamos en el momento de la última recta, como decimos aquí en Pendel, en la que da igual, por mucho que compre la gente, acaba esto bajando. Y pues es mejor venir a farmearlo en 22 días, ¿eh? Y es mejor venir a farmearlo en Ethereum, en la Mainnet, ¿vale? Ya lo has visto, ¿no? Justo ves esa línea perfecta como baja y bien recta que no la deja subir. Claro, o sea, al final recordar que esto dentro de 22 días tiene que valer cero. Entonces, aunque haya gente interesada en farmear pues todos estos puntitos y no sé qué, está muy bien, pero la presión a la baja es notable y cada vez lo es más, ¿vale? Correcto. Entonces, bueno, al final la madurez, para que entendáis, es pues la duración del producto de inversión, ¿vale? En este día, bueno, en este caso terminan 22 días y si no lo habéis visto mal, pues si nos vamos a Ethereum, si pinchamos aquí en el botoncito de LRT para pues filtrar entre los productos LRTs, fíjate que hay muchos, ¿eh? No sabía que habían tantos, la verdad. Pero bueno, nos encontramos con el de ETH, ¿vale? Y fíjate que en este caso pues la madurez es a 85 días, por eso los cálculos que podremos hacer en el día de hoy pues son más a long term, ¿vale? Ya veréis que con el potencial beneficio que podemos sacar de aquí, es como que sí, tendrás que pagar fees y tal, pero es como que se compensan de sobras, ¿vale? No estamos hablando de sacarle un 10% a nuestra inversión con 85 días, ¿no? Estamos hablando de sacarle una tajada más importante que va a compensar también las potenciales pérdidas por fees, ¿vale? Así que si alguien estaba aquí y decía, hostia, qué mierda, que estamos en Mainnet, dejo de mirar la estrategia. Yo te digo, no, quédate, aprende porque lo que te vamos a compartir será interesante también para ti y verás que realmente lo que le puede sacar a nivel de profits te paga de sobras las fees. Dicho esto, Dimitri, perdona. También decir un inciso, la estrategia que nos enseñamos aquí ahora es válida para Ethereum, pero seguramente porque les va a interesar a ETH y a otros protocolos, van a volver a crear nuevas pools en Arbitrum y la estrategia que aplicamos aquí se podrá aplicar también en Arbitrum. Evidentemente hay que esperar a que acaben porque en Arbitrum, como os ha enseñado Jordi, quedan 22 días para esos productos. Cuando acaben o estén muy cerca de acabar nos dirán si los van a volver a sacar o no. Y si los van a volver a sacar, no os preocupéis que también nos traeremos una estrategia para poder exponernos a ello desde Arbitrum. Por supuesto, por supuesto. Pues oye, vamos a explicar cómo funciona esto, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué venimos a comprar este IT? Pues porque hemos visto que, como os ha dicho Jordi, podemos sacar una bastante buena tajada en pocos días de inversión, que al final 85 días, dentro de lo que es el espacio cripto, pues no, tampoco es mucho. Entonces, aquí el interés es venir a farmear los puntos de ETH y de la Season 2, y de venir a farmear Agent Layer Points. ¿Cómo lo hacemos? Pues viniendo a comprar este IT, ya sea con moneda estable o con Ethereum o con la moneda que tengamos, ya que Pendel nos facilita ese swap de casi cualquier moneda para el IT. También un pequeño inciso de más, pequeño plus. Arriba a la derecha tenéis tres puntitos en la ventanita, y ahora han puesto un swap tokens, que antes no teníamos. Que ahora mismo podemos venir a hacer swaps directamente de cualquier token. Y casi cualquiera, hay un montón para elegir. Y entre ellos, pues cambiarlo por lo que sea. Y la verdad que muy bien, porque hasta entonces no teníamos esa opción, y si teníamos que venir a entrar con Ethereum, por ejemplo, y teníamos estables, teníamos que pasar por otro sitio para venir aquí. Evidentemente, acaba de empezar, entonces no tendrá la liquidez para todos los activos en todas partes, sobre todo el USD que os está enseñando Jordi, porque acaba el producto en un día o dos. Entonces le queda poca liquidez, por así decirlo. Pero en otros traídos saldrá mejor. Inciso hecho. Una vez que hoy hemos decidido el activo con el que queremos entrar al IT, pues lo seleccionamos y ponemos la cantidad que queremos. Y con ese IT, nos hemos inspirado de un tuit que hemos leído, que nos ha enseñado el cálculo de cómo podemos calcular el rendimiento potencial que vamos a obtener. Digo potencial porque los cálculos que nos ha enseñado este señor el día 29 de marzo, a los cálculos que os puedo enseñar yo o yo hoy, han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque el inplay de PY en Pendel va cambiando todos los días, como podéis ver aquí en azul, lo que es el inplay de PY, pues se va moviendo. Entonces si uno calcula en un momento y luego baja o luego sube, pues eso se ha modificado. Pero más o menos, si os fijáis, en los últimos tres días no nos hemos movido mucho. Digo no nos hemos movido mucho porque si os fijáis en otros LRTs de Pendel, veréis que el inplay de PY ha llegado a moverse hasta el 70%. Entonces nosotros entre 50 y 40 digamos que todavía esto no ha empezado. Vale, entonces para hacer un resumen, tenemos una clase colgada en la sección de video class, en la Galaxy School, donde cubrimos todo de Pendel. Pero Dimitri, para la gente que es nueva y hasta un poquito verde con lo que es Pendel y tal, ¿podrías hacer la diferenciación de qué es el PT, el IT, el inplay de PY y estos? No, trae tres, cuatro parámetros que son súper importantes para entender la estrategia. Sí, perfecto. Pues en Pendel lo que nos permite hacer es coger un activo Gilbert Ingaset, en este caso que estamos hablando del EID, y dividirlo en dos partes. Una parte que es la parte del rendimiento y otra parte que es la parte del activo. Entonces el PT sería la parte del activo sin rendimiento y la parte IT sería la parte de solo rendimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues que el rendimiento es mucho más barato de lo que es la parte del token, porque el ETH nos paga ahora mismo, si mal no recuerdo, un 3 con algo por ciento de base, ¿no Jordi? Sí, al final es el staking nativo de ETH y ya está. De hecho, mira, para hacer este ejemplo, hasta lo que haré será buscar una pool de staking ETH normal, para que se vean las curvas habituales. A ver, con esto, mira, las curvas normales de precio para un PT y un IT son estas de aquí, ¿vale? El PT, que es la parte principal, se tiene que entender como un bono, ¿vale? O sea, tú fijas un rendimiento, ¿vale? Y llegados a la fecha de madurez, acabas teniendo la integridad del activo subyacente. Me explico. Al final, eso se tiene que entender como que, ¿vale? Esto vale 0,9847 porque la contraparte, que es el IT, complementa la unidad, ¿vale? Es decir, aquí, si tenemos un precio de 0,98, tenemos que entender que el IT valdrá 0,02, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que al final el IT valdrá 0, ¿vale? Por lo tanto, si la contraparte es 0, el PT valdrá 1. No sé si me he explicado bien, Dimitri, si quieres agregar alguna cosa para intentar bajarlo a algo más comprensible. Sí, la cosa es que tenéis un producto que os da un rendimiento y una fecha de madurez. Para aterrizarlo simple, lo voy a poner a un año. Imaginad que podéis comprar el GrabStayKid, tanto el PT como el IT, durante una fecha de madurez de 365 días. Sabéis que os paga un 3% ese rendimiento del IT, que sería aquí ese rendimiento del GrabStayKid, que en este caso sería el IT. Entonces, os va a pagar un rendimiento que cada mes va a ir disminuyendo. Porque cada vez que pasa el tiempo, pues queda menos rendimiento que reclamar. Y, por ende, la parte principal, pues cada vez valdrá más porque cada vez se acerca más a la fecha de madurez y hay menos contraparte que es la del rendimiento. Y, como os está enseñando Jordi aquí en esta barra de la derecha, veis que va bajando en diagonal para abajo el IT. Y veis que al principio valía 0,016 y ha ido bajando, 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 poco a poco. Ahora mismo estamos a 0,1073 y cuando pasen esos 85 días que quedan, pues valdrá 0 y el PT en su contraparte valdrá 1. No un dólar, sino 1 en la unidad porque se está dividiendo lo que es un Ether en esas dos partes. Al final de la madurez el PT valdrá 1. Veis que ahora mismo vale 0,98 y dentro de 85 días valdrá 1. No sé si así os queda más claro lo que es. Sí, yo creo que sí. En todo caso, si sigue habiendo dudas, miraros el vídeo de Pendel, que es unos 30 minutos o algo así, donde hablamos de todo esto con más detalles. Entonces os preguntaréis, pero ¿por qué aquí la curva se ve tan bonita para arriba y la otra para abajo? ¿Y por qué si te vas a la sección de los LRTs la cosa está loquísima? En plan, hay aquí unos movimientos que te la marinera. Pues esto es básicamente porque hay muchísima más especulación y en medio se mete el tema de los eyedrops. Es por esta razón que si te vas aquí al LRT de eyed podrás ver que las curvas son alucinantes. En plan, no son como deberían ser, no sé si me explico. Pero en plan, no es una bajada lineal como habíamos visto antes, sino que aquí sube, después baja, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, vayamos a los cálculos. A ver, ¿qué conseguimos con el LTE? Pues al final, sobreexponernos a la parte de yield. Vamos a hacer primero el cálculo con Ethereum y después haremos el cálculo con USDC para que veáis el potencial dolarizado de nuestra inversión. Si aquí, por ejemplo, buscamos Ethereum normal, ¿qué consigo yo si me quiero comprar el IT? Pues sobreexponerme a los rendimientos. Imagínate, yo me voy a gastar un Ethereum. ¿Qué consigo? Pues nada más y nada menos que 12 ITs. ¿Qué significa esto, Dimitri? ¿Qué significa que yo tenga 12 ITs? Pues ahora mismo significa que tendrías el rendimiento de 12,18 EIT. Vale. Si un EIT te paga un 3%, pues ahora mismo estarías ganando el 3% de 12 ETH en vez de uno que has puesto para invertir aquí. ¿Qué pasa? Que además, sumando a este rendimiento, que podrás decir, vale, está muy bien que yo me gane un 3% de todo esto, pero claro, es que esto al final valdrá cero. Entonces yo estoy ganando, sí, el yield de 3% de 12 unidades, pero en 85 días yo he palmado 3.300 pavos. Vale. Entonces, ¿cuál es la gracia del IT? Que ganas otras cosas, agent layer points y loyalty points. Dimitri, explica qué es cada una de estas partes, por fin. Sí, concretamente, como os ha dicho Jordi, el comportamiento distinto de estos LRTs es porque van asociados a airdrops, tanto de agent layer como de, ¿cómo se llama? El token de CERFI. Sí, o ETERFI o el token de gobernanza del LRT que sea de turno. Entonces, como hay esos dos airdrops detrás, pues eso genera una especulación mayor y entonces por eso tenemos esas diferencias de gráficas comparado con el stakeit que os hemos enseñado antes. Entonces, volviendo a los puntos, en ETERFI, porque aquí estamos exponiéndonos al IT de ETERFI, estamos generando 10K puntos de ETERFI al día por cada EID que tenemos, o IT EID. Al final, como os hemos dicho, el IT es la representación de Ethereum. Y también estamos generando 24 puntos de agent layer al día. Significa que Jordi, con esta exposición o este ejemplo que os está enseñando, nos estaríamos ganando 10.000 puntos de ETERFI multiplicado por 12,18 y estaríamos ganando 24 puntos de agent layer multiplicado por 12,18, que son los EID que tenemos. Yo lo que te diría, Dimitri, es de, vale, ahora vamos a la parte de los cálculos, ¿vale? Y lo hacemos dolarizado para que no hayan tantos decimales o números no redondos, ¿vale? Entonces, a ver, busquemos USDC para que veáis el potencial, ¿vale? Imaginamos que, pues venga, venimos aquí con 10.000, ¿vale? Venimos aquí con 10.000 pavos, ¿vale? ¿Qué pasa? Con 10.000 pavos estamos comprando el yield, ¿vale? Y la exposición a los airdrops de 36,86 unidades de EID, ¿vale? Entonces, saquemos la calculadora. Vale, vamos por partes. 36,86 por los 10.000 puntos de lealtad que nos dan al día, ¿vale? Los de ETERFI, ¿vale? 10.000. Estamos ganando 368.600 puntos de lealtad al día, ¿vale? Bueno, no sé si os acordáis, pero aquí en el canal, bueno, sí, no sé si lo comentamos en el canal, sino también por aquí seguro en lo más interesante, que esta segunda campaña de ETERFI va a funcionar de una manera un poquito distinta. Antes de irnos a los 6.000 layer points, ¿te gustaría destacar cómo va a funcionar esto? Sí, van a la Season 2 de ETERFI, van a tener lo que llaman un stake rank, en lo que habrá 10 niveles y cuanto más tiempo estemos stackeados con nuestros ETERFI, pues vamos a ir subiendo de rango. Y como aquí nos lo explica en este bonito hilo que nos ha compartido Jordi de Stephen, pues podemos ver que después de cada rango, perdona, o cada nivel dura una semana. Entonces, ya con eso podemos hacer una estimación de que en 10 semanas vamos a obtener, bueno, va a estar esta Season 2 de ETERFI y cuanto más tiempo estemos expuestos a ETERFI, más rango vamos a subir. Llegados a partir del rango 7, si mal no recuerdo, vamos a empezar a obtener un multiplicador de por 2 de todos los puntos que generamos. Por lo que, de esa manera, nos están incentivando a quedarnos ahí el mayor tiempo posible. Yo es que, de hecho, ya que estamos hablando de timings y tal, es que, claro, a mí me da que Pendel tiene información, ¿vale? Entonces, claro, tú te paras a pensar y dices, vale, 10 niveles, ¿vale? Una semana por subir de nivel, son 70 días, ¿vale? Fíjate que la segunda Season aún no ha empezado, ¿vale? Entonces, más o menos, el fin de esto podría más o menos coincidir en fechas con el segundo de los airdrops de ETHFI, ¿vale? No sé qué opinas tú, pero a mí me da que aquí detrás de estos días hay alguna razón, la verdad. Sí, yo también, creo que no está hecho sin al azar, todo está calculado. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, durante estos 85 días nosotros podemos suponer que estaremos generando todos estos puntos de lealtad como mínimo, ¿vale? Después hablaremos de los Agile Lager Points y tal, ¿vale? Pero en lo que es la parte de ETHFI y en los puntos de lealtad, todos estos días serán beneficios para nosotros, ¿vale? Vale, a ver, entonces, vayamos a la calculadora. Nosotros estamos ganando esto, ¿vale? Al día. Al día. ¿Durante cuántos días? Pues 85 días, ¿vale? Pues venga, hacemos esta multiplicación por 85. Nos da que en 85 días podemos ganar 31.330, ¿vale? 31.000... No, 31.000.331.000. Sí, es que estaba apuntando el número para no perdérmelo. Y después es como que mi cerebro no ha sabido apuntar y hablar una vez. Perfecto. ¿Vale? Entonces, tenemos todos estos puntos que acumularemos en 85 días. Y estamos aprovechando este hilo del señor TH Lizer, ¿vale? O Zlizer, no sé cómo se pronunciaría. O sea, donde el chico nos hace pues una estimación de los precios que podría tener cada uno de estos loyalty points. Y es que lo bueno está en que aquí podemos hacer la especulación más sincera. Porque es que ya tenemos esta primera season en marcha. En plan, ya se ha dado el primer hilo. Entonces, podemos hacer pues números que no son tan especulativos como lo podrían haber sido en Wells Market. Donde decían es que los puntos de la verdad van a valer esto. ¿En base a qué? ¿Sabes? Entonces, aquí tenemos más bases. Dimitri, ¿podrías explicar cómo funcionaría pues este cálculo? Sí, pues aquí nos están explicando que los puntos de... Bueno, como os he puesto en la descripción de la estrategia, que la información la saco de este hilo. Y podemos ver que el valor estimado de los puntos de Telfi en dólares es de 0,0039 dólares. Vale, que si eso ahora Jordi lo multiplicase por el nuestro numerito que hemos sacado ahora, nos daría una aproximación de cuánto... Me cae una puja, aquí lo he borrado. Vale, suerte que me lo había apuntado. No, si lo tienes... Vale. Vale, espérate. 0,0039. Correcto. Nos da que estaríamos ganando esto, ¿eh? 12.218 pagos. Correcto. Entonces, ya de por sí, si os pensáis, si recordáis, hemos depositado 10.000 USDC para esta estrategia. Ya de por sí, estaríamos ganando 2.218 solo teniendo en cuenta el airdrop de Telfi. No estaríamos teniendo en cuenta los fees que estamos generando por nuestros ITs, ni estaríamos contando los Seyen Layer Points y su valoración. Vale, yo antes de seguir hablando de esto, ¿de dónde sale el 0,00039? Pues es que aquí tienes los números, ¿vale? O sea, básicamente lo que hace es suponer que... Bueno, suponer no, porque se ha dicho. El 5% del supply se va a estar dando en el airdrop de la Season 2. De hecho, es que será más, ¿vale? Porque no sé si lo has visto, y esto lo compartí en el directo seguro, que me iba aquí al panel este de Dune y podemos ver la cantidad de porcentaje que se ha tomado de THFI. Lo que no se tome de este total, ¿vale? Se va a estar distribuyendo en el segundo de los airdrops. Entonces, aquí en la primera Season se estaba dando el 6% y ¿qué pasa? Que del 6% solo se ha tomado un 67,3, ¿vale? Entonces, a ver, déjame apuntarme esto. 12.218, ¿vale? Es que necesito varias calculadoras. ¿Puedo abrir otra? Vale, sí. Pues, vale, si yo de un 6% sé que se ha tomado el 67,3, ¿vale? Sé que en total se ha tomado el 4% del supply, ¿vale? Pero ten en cuenta, ¿vale? Que es que aquí estaba dando el 6%. Entonces, falta por tomar un 2%. Si ya se ha dicho que este 2%... Sí, entonces vamos a tener casi un 7%. Aquí está la gracia, ¿vale? En el segundo Season se ha dicho que se va a dropear el 5%, pero claro, esto se le va a sumar a la Season 2, ¿vale? Entonces, menos 1,9, menos 5 para quedarnos en el negativo. Estamos tratando de que incluso el segundo airdrop puede ser mayor al primero, ¿vale? Y es una parte del cálculo que aquí el señor Slitter no lo ha contado, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es, ok, multiplica el precio que tiene cada uno de estos ETH fees, ¿vale? Por el porcentaje de supply que se va a estar dando, ¿vale? Y lo divide por la cantidad de puntos que se van a estar repartiendo durante este umbral temporal, ¿vale? De las 10 semanas y no sé qué, no sé cuántos. Entonces nos da este precio que, insisto, puede ser mayor, ¿vale? Si tienes en cuenta de que no se va a estar dando un 5%, sino que se va a estar dando un 7%. O sea, se van a estar repartiendo 500 millones, ¿vale? Entonces, insisto, con este cálculo incluso estamos siendo pesimistas, ¿vale? Porque podríamos tener en cuenta de que vamos a ganar más. Anyway, que nos vamos por las ramas. Vale, tenemos otra parte que también nos genera beneficios, ¿no? Porque estamos hablando de que sí, ganamos loyalty points, pero también vamos a estar ganando estos agent layer points, ¿vale? Entonces, ¿cuánto ganamos, Dimitri, de aquí? Pues de esos agent layer points ganamos 24 puntos al día. Si teníamos, ¿cuánto en tu ejemplo? Si mal no recuerdo, eran 39, ¿no? 36,86. Pues tendríamos que multiplicar 36,86 por 24. Y ya nos da los agent layer points que generamos al día. Eso lo tendríamos que multiplicar por 85. Y nos darían esos puntos, 75,194 puntos dentro de 85 días. Sabemos, gracias a Wealth Markets, que el precio o la estimación del precio de agent layer está entre 0,20 y 0,22. No, 0,26 hasta veo. No, no, es que están altos. Fíjate que realmente la liquidez que hay aquí es bastante poca. Donde hay más liquidez es entre 0,23 y 0,27. Fíjate, aquí ves la cantidad de puntos que están dando. Entonces, fíjate que realmente te diría que hasta es mejor ser optimistas, ¿no? Pero bueno, es igual, vamos a ser pesimistas, ¿vale? Pongamos el precio mínimo, 0,22,7, ¿vale? Entonces, a ver, nosotros vendríamos aquí, ¿vale? Multiplicaríamos esto por 0,22,7. Y fíjate. Es muy loco, ¿no? Claro, entonces si eso sumas, siendo pesimistas, ¿eh? Los 12.000 que hemos sacado de Ethereum, de Eterfi, perdona, y le restarías los 10.000 de nuestra inversión, nos da un retorno bastante chulo en 85 días. Total, a ver, antes de irnos a hacer más cálculos y tal, decir que sí es posible, sí es posible que el airdrop de agent layer caiga antes que el segundo airdrop de Eterfi, ¿vale? Totalmente. De hecho, yo quiero añadir un inciso a eso, y es que me jugaría la mano a que van a haber una Season 2 de agent layer también. Vale, yo no me la voy a jugar la mano, porque necesito dos, pero no, la cosa es esta, ¿vale? Que sí, estimamos 17.000 pavos en potenciales profits de agent layer, ¿vale? Pero, claro, hay mucha especulación de que podría caer a finales de este mes, ¿vale? Que ya sabéis cómo va esto, que a veces se retrasan, se retrasan y se retrasan, y fíjate con el de Layer Zero, que tenía que caer en diciembre y estamos en abril y no tenemos noticias, ¿vale? Entonces, a ver, sí, tenemos como esta primera fecha para finales de abril, y claro, aquí lo que veo guay de esta estrategia es que hasta nos beneficia el tema de que un airdrop se demore, ¿sabes? Porque al final nuestra expresión se multiplica al paso del tiempo, ¿vale? Entonces, imagínate, nosotros aquí estamos estimando, ¿vale?, unos timings de 85 días, ¿vale? Si yo te estoy diciendo de que es posible que caiga a finales de abril, pon el 26, que normalmente se habla mucho de esta fecha, o el 20, yo te diría 26, ¿vale? Pues mira, otra calculadora, venga, pues para el 26 faltan 24 días, ¿vale? 24 días de una madurez total de 85 es el 28%, ¿vale? Entonces, si vamos a ser lo máximo, máximo, máximo pesimistas posibles, ¿vale? Pues multiplicaríamos esto a 17.000, ¿vale?, por el porcentaje en el que nosotros podremos estar expuestos a estos L points, ¿vale? Entonces, esto por esto nos da que podríamos ganar, pues de esta parte, 5.000 pavos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el cómputo global, venga, va, con tanta calculadora ya me pierdo. Tenemos 12.218 más 4.819, con 48, ¿vale? Son ya 17.000, ¿vale? Estás ganando los 7.000 pavos a la inversión metiendo, pues, 10.000 pavos en un umbral temporal de nada, ¿vale? Muy corto, más el rendimiento que le vas a estar ganando a estos 36,86 ETH durante estos 85 días. ¿Hago el cálculo o no hace falta? Yo creo que no, pero ya que estás con tanta calculadora... Vale, pues lo hago. Vale, ok, pues a ver, 85 días entre 365, que es lo que dura un año, es el 23%. Vale, si nosotros nos vamos a hacer fee, podemos ver que a día de hoy, con el staking, estamos ganando nada más y nada menos que un 3.21, ¿vale? Entonces, si pasa solo este tiempo, a ver, pues estaríamos generando, en porcentaje, un 0.74, ¿vale? Entonces, un 0.74%, ¿vale? Tendría que pasarlo a tal, ¿vale? Multiplicado por los 36 deciliums que estamos tomando, por 36,86, nos daría esto, ¿vale? Por, suponemos el precio actual, ¿vale? Que son unos 3.300, 3.500. Pongo 3.500, va a hacerlo más redondo. Pues estaríamos ganando 1.000 pavos extras, ¿vale? O sea, que tampoco se tiene que desestimar lo que ganamos en rendimiento si multiplicamos nuestra exposición, ¿vale? Así que, fíjate con el resumen, ¿eh? O sea, sí que es una barbaridad. O sea, 17.000 pavos, sí, esto se alarga hasta el día 85. Serían menos, evidentemente, si se da antes el airdrop. Más los 12.000 que salían de los puntos de lealtad, que son estos. Más el rendimiento, que es pasta por todos lados. Sí. Pues nada, pero... Menos 10.000 serían casi 8.000 de beneficios en 85 días. Es una barbaridad. A mí me parece muy bien. Vale. Bueno, como podréis suponer, tanto Dimitri como yo estamos expuestos a este tipo de productos, también con la billetera de DeFi Galaxy. Y bueno, supongo que con estos cálculos, espero que los hayáis entendido, porque han sido muchos números, pero la estrategia es sencilla, pero tiene mucho detrás. Y creo que con todo esto, pues, lo veis más que claro, ¿no? Así que... Sí, la ventaja también que diría es que es una estrategia que creas una vez y si te quieres quedar hasta el final, por las razones que hemos dicho, pues no tienes ningún... Tienes solo una interacción de entrada y otra interacción de salida. O sea, entonces me refiero a que a nivel de FIS y tal, de interactuar con Mainnet, tampoco va a ser tan problemático. Total. No hay gestión activa por el medio. No es que tengas que acotar los rangos de liquidez contentada ni historias varias. Es que esto va solo, ¿sabes? Así que, no sé, a nivel de riesgos, ya para ir cerrando esta estrategia, o sea, el único riesgo entre comitas es el tema de las madureces, ¿sabes? O sea, yo que sé, si de repente te sale el airdrop de Genlager mañana y el segundo de Ezerfi en 20 días, pues claro, dejas de ganar todo esto de repente. Pero es que no va a pasar, ¿sabes? Lo más probable es que se alarguen estos timings. Entonces, riesgos más allá de estos y Smart Contrast dependen, es que yo simplemente no los veo. Sí, yo la verdad que veo pocos riesgos. Lo que, además, por el riesgo que has dicho de que llegue antes, no creo. ¿Por qué? Pues porque esta noche o mañana nos llega la nueva pool de Ezena y Ezena, en sus diferentes productos que va a hacer en diferentes redes, va a estar dando EL Points. No creo que se pongan a dar EL Points si el airdrop va a llegar en 10 días, porque no tendría sentido. Entonces, yo creo que, de hecho, el de Ezena, si mal no recuerdo, va a ser de 30 días. Y, pues, 30 días, que casualmente será, pues, al final de... que a principio del mes que viene. Entonces, no sé, me parece más justo esas cosas y que dure un poco más a que se nos acabe ya. Pero, bueno, eso es mi opinión. No, no, pero es una opinión basada en que ellos tienen mucha más información que nosotros. O sea, que aquí está la cosa. Otro riesgo así potencial. A ver, mucha gente viene aquí con Ethereum, ¿vale? Entonces, yo qué sé, si en este mes o estos tres meses Ethereum se dispara y se multiplica por tres, pues, claro, depende de cómo esté la cosa. Como tú estás perdiendo el ETH y te estarás poniendo en airdrops, pues, si estos airdrops no pagan la revalorización de ETH, pues, podría hasta incurrir en pérdidas. Pero, sinceramente, con 85 días, dudo mucho yo que se duplique Ethereum, ¿sabes? Sería complicado. Aún así, yo creo que aún así, si se duplica Ethereum, Agent Layer va a valer más, Etherfi va a valer más. O sea, al fin y al cabo, tampoco me preocuparía mucho. Sí, van todas de la mano de... Y además también, si se duplica Ethereum, se va a duplicar también el yield. O sea, serán mil pavos que te ganas de aquí. Así que, bueno, riesgos ya lo veis. Los justos, ¿vale? Así que, no sé. Yo ya iré cerrando porque el vídeo con la tontería ha durado 30 y pico minutos. Hemos dado muchas vueltas al tema. Creo que será bastante guay este episodio y la gente le va a molar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Y si te interesa el contenido que estamos haciendo en DeFi Galaxy, pues, ya sabes. Te animo a apuntarte en la lista de espera que te dejo en la descripción. Y así, de esta manera, serás el primero en enterarte cuando volvamos a reabrir plazas. Así que, nada, me despido. Soy Jordi del canal de Jordi Incriturán y nos vemos en el próximo de los vídeos. ¡Adiós!